Henry Pierre Picou fue un destacado pintor francés del siglo XIX, conocido por sus habilidades en el género del arte académico y sus pinturas de temática histórica y mitológica. Nació el 27 de febrero de 1824 en Nantes, Francia, en el seno de una familia de artistas. Fue un pintor académico y uno de los fundadores de la escuela neogriega, junto con sus amigos Gustave Boulanchi, Jean-Leon Jérome y Jean-Louis Hamen, también pintores académicos. Todos ellos estudiaron en los talleres de Paul de la Roche y más tarde en el de Charles Gleyre. El estilo de Picou estuvo muy influenciado por Gleyre. Mientras que el resto del grupo generalmente pintó temas clásicos y mitológicos, Picou también recibió encargos para realizar grandes frescos religiosos de muchas iglesias, como en la iglesia Saint-Roch. Su debut artístico fue en el Salón en 1847. Al año siguiente obtuvo una medalla de segunda clase por su pintura, Cleopatra en el Sidnus, y es comúnmente considerada como la obra maestra de Picou. Esta exposición en el Salón en 1848 fue comentada por el crítico Théopile Gautier, quien consideró que el tema era demasiado ambicioso, pero también dijo que, tal como es, da la mejor esperanza para el futuro del joven artista, y se puede clasificar entre las siete u ocho pinturas más importantes del Salón de París. En 1875, la pintura se exhibió en Nueva York, y luego estuvo expuesta en las paredes de una galería de arte privada en San Francisco, Picou mantuvo un gran taller en París en el Boulevard de Magenta, que le proporcionaba espacio para trabajar en sus frescos. Su popularidad continuó aumentando y ganó el segundo premio de Roma en 1853 por su pintura, los vendedores del Templo Perseguidos, y otra medalla de segunda clase por su pintura del Salón en 1857. Desde su debut en 1847, fue un habitual en el Salón, exhibiendo casi todos los años hasta su exposición final en 1893. Ha sido considerado el pintor más de moda hacia el final del segundo imperio francés. Henry Pierre Picou falleció el 17 de julio de 1895 en Burdeos, Francia, dejando un legado artístico perdurable. Su trabajo sigue siendo apreciado en la actualidad por su maestría técnica y su capacidad para capturar la emoción y la belleza en sus pinturas. Como uno de los principales exponentes del arte académico del siglo XIX, el estilo de pintura de Henry Pierre Picou se enmarca dentro del movimiento del arte académico del siglo XIX. Este movimiento artístico se caracterizaba por su enfoque en la representación precisa y detallada, así como por su preferencia por temas históricos, mitológicos y religiosos. Picou era reconocido por su habilidad técnica y su dominio de la pintura al óleo. Sus pinceladas eran suaves y precisas, y mostraba una destreza notable en la representación de texturas y detalles minuciosos. Sus obras eran meticulosamente elaboradas, con una atención cuidadosa a la anatomía, la iluminación y la composición. En términos de temática, Picou se especializaba en la representación de escenas históricas y mitológicas. Sus pinturas a menudo presentaban figuras humanas en situaciones dramáticas o emotivas, capturando la belleza y la expresión emocional en cada detalle utilizaba una paleta de colores suaves y sutiles, con tonos cálidos y una iluminación cuidadosamente controlada para crear una atmósfera serena y evocadora. Si bien su estilo era influenciado por la tradición académica, Picou también mostraba ciertos rasgos románticos en su enfoque artístico. Sus obras evocaban una sensibilidad romántica al explorar temas de pasión, tragedia y espiritualidad. Además, su atención al detalle y su enfoque en la narrativa visual revelaban su interés por contar historias a través de la pintura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!